Y bueno, un comerciante en Colombia empezó a regalar dinero en plena calle y estalló el desorden público, era de esperarse. Cientos llegaron hasta la camioneta del empresario y desde allí él estaba repartiendo billetes, el caos fue tal que los agentes de la fuerza de choque de la policía tuvieron que dispersar a la turba a la brava. El empresario terminó detenido, se sabe que sufre de problemas mentales y que en medio de una crisis empezó a regalar plata. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.